¿Qué es la elección de Estados Unidos? Elige en California. Solamente piensan en California. Bueno, resulta que en California todos van a ir a votar para ver a quién eligen. Imaginémonos, como dicen las encuestas, que gana Hillary. Resulta que California vale 55 votos electorales. Que hoy les voy a decir que son puntos, para que no nos hagamos volas. Son puntos. Entonces Hillary gana 55 puntos. Pero luego nos vamos a Texas. En Texas votan igual los texanos y gana Trump. Bueno, resulta que ahí en Texas hay 38 puntos. Y así nos vamos a ir cada estado. Cada estado vale puntos. En total son 538 puntos. Y el que gane más puntos es presidente. Bueno, ¿de dónde salen los 538 puntos? Es sencillo. Hay 100 senadores en Estados Unidos. Esos senadores están en dos en cada estado. Entonces van a ir 100 puntos. Luego hay 435 congresistas o diputados. Esos 435 están divididos en el país dependiendo de cuánta población hay. Ya van 435 puntos más 100, más 535. Y se le otorgan 3 puntos a la capital, a D.C., al distrito de Columbia, donde está Washington. Son 538. Saquen la mitad. Son 269. Por eso se dice que el que llega a 270 puntos ya es presidente. Entonces no es una elección de quién tiene más votos, sino quién tiene más puntos. Y los puntos se logran ganando estados. No es una elección de votos directamente. Es una elección de puntos ganados en los estados. Por cierto, solamente dos estados no tienen esa condición. Nebraska y MEN no se distribuyen así los votos, sino por otro método. Pero como son poquitos, porque uno tiene 5 y el otro tiene 4 votos, no impactan tanto y ahí más o menos se los van a repartir. El chiste es que los candidatos están interesados en ganar estados. Eso es lo que deben de considerar. De esta manera, el sistema este es tan extraño, que un presidente podría ser presidente de Norteamérica ganando solo 12 estados. Si gana 12 estados por un voto, podría ser presidente de Estados Unidos. Esto es algo de lo raro que ven y que no estamos acostumbrados a los países. Los de varios de los países es el que tenga más votos, tiene más. Es presidente ya, aquí no. En lo que ustedes se tienen que fijar, es en el mapa de los 51 estados. ¿Cuáles estados ya ganó Hillary y cuántos puntos tiene? ¿Y cuántos estados ya ganó Trump y cuántos puntos tiene? Por ejemplo, con un corte al 28 de octubre, Hillary tenía 252 puntos, le faltaban 18. Trump tenía 126, le faltaban muchísimos más. Había 160 que todavía no ganaba nadie. Entonces, ¿quién puede ganar la elección? Pues Trump requiere ganar prácticamente todos ellos para llevarse la presidencia. Pero son estados competidos. Es decir, son estados en donde nadie va arriba de otro más de 5 puntos. Se puede inclinar hacia cualquier lado. En resumen, no se trata de una elección nacional. Se trata de 51 elecciones estatales. Se trata de ganar cada uno de los estados y ganar los puntos que te dé ese estado. Faltan 10 o menos, tal vez, estados por definir. El que gane esos estados va a ganar la presidencia. Esperemos el 8 de noviembre que sea una elección pacífica y que gane quien gane nos vaya bien a los latinos. Esperemos el 8 de noviembre que sea una elección pacífica y que sea una elección pacífica.